Quiero que usted vaya a Primera de Reyes 17 Es un pasaje sumamente conocido Un pasaje interesante Amén Primera de Reyes 17 Perdón, vamos a ver 18 es el 18 Es el 18 Es la confrontación entre Elías y los profetas de Baal Si lo leemos se me van los 20 minutos que le quiero hablar Por lo tanto voy a dejar sentado que usted lee su Biblia Y que conoce la historia Comienza un tiempo bien difícil sobre una nación Un trato de Dios particular sobre Israel Y Dios marca los tiempos y las sazones como dice la palabra A través de la voz profética El profeta aparece en medio de la apostasía En medio de la negatividad en el comportamiento de un pueblo hacia Dios Y le marca el destino Tres años y medio Tres años de sequía No volverá a llorar No volverá a llover Hasta que por la misma boca se declare para que la lluvia venga Y el país entra en una sequía tremenda Elías entonces se aparta Se esconde entre comillas dirigido por Dios en el arroyo Y de ahí hay una serie de movimientos del hombre de Dios Siendo preparado por el Espíritu Santo Para lo que vendría en el futuro Que era una confrontación entre el profeta de Dios Y los profetas falsos de Asera y Baal Que se habían infiltrado en Israel Y habían controlado la mente del rey A través de un matrimonio mal hecho Y paganizado con una reina pagana Y entonces queda controlada la labor sacerdotal Y el gobierno del pueblo de Israel En las manos de gente que adora a los demonios Y es ahí donde Dios comienza a preparar a Elías Para una tremenda confrontación Y el versículo 1 del capítulo 18 Dice Que pasados muchos días Vino la palabra del Señor a Elías Diciéndole Ve y muéstrate acá Y yo haré llover sobre la faz de la tierra Ahora note que hay una sequía Muy grande Que es ordenada por Dios mismo A través de la voz del profeta Pero ahora Dios le dice Es el tiempo de que te muestres Y el propósito de llevarte de nuevo Frente al rey Es porque voy a traer una lluvia Sobre la nación Primero sequía Ahora lluvia Pero lo que quiero decirles Es que entre la sequía y la lluvia Tiene que ocurrir un proceso En la preparación del profeta Que va a declarar los tiempos nuevos Y también No solo la preparación del profeta Sino que deben ocurrir algunas cosas Para que suceda Para que venga la lluvia de la bendición Entonces Elías aparece Y bueno Se da Un desafío El desafío de Elías es Si Baal es Dios Y Jehová es Dios Como yo digo Vamos A probar fuerza Los profetas de Baal Búsquense Un sacrificio Levanten un altar Yo levantaré el altar a Jehová Yo buscaré el sacrificio Y vamos a ver Cual de los dos dioses Contestará con fuego desde el cielo El que lo haga Ese será reconocido como Dios Y no andemos ya en dos caminos No andemos buscando aquí Y buscando allá No busquemos al Dios verdadero Y a los ídolos Sino que vamos a caminar En la avenida Que nos ha puesto Un único Dios Entonces fijan el momento Para la confrontación Y Él En una confianza extrema Le deja a ellos Comenzar primero En otras palabras Mire que es riesgado Porque si los dioses de ellos Hubiesen hecho bajar fuego Del cielo a la tierra Ahí se acabó La batalla Y ni siquiera hubiera tenido La oportunidad De nada Pasen amados El hombre está feliz Porque le ando Modelando sus camisas Que le parece Como Él me las trae así Tan de regalo Yo me presto Para que Aquí estoy de modelo ¿Qué le parece? ¿Cuántos le saludan a Felsi? Entonces Yo estoy Comenzando a predicar 20 minutos Entonces la confrontación Se da Elías y los profetas Falso de Baal El que gane Es porque hay Una intervención divina Con los profetas de Baal O con Jehová El Dios que responda Con fuego Ese es Dios Ahora yo he predicado Muchos de estos mensajes Y usted ha oído muchos Pero lo que yo le voy a hablar Ahora no es una predicación Es una reflexión De lo que estoy Totalmente convencido Algo Algo me está pasando A mí No sea a usted Si le está pasando Pero a mí algo Me está pasando Todos los días A las 4 de la mañana Mi esposa ya me dice Hoy sí que se despertó temprano ¿Cómo sucede? No tengo la menor idea Porque me estoy acostando A veces Con mucho tiempo A veces sin tiempo Pero a las 4 de la mañana Tengo los ojos pelados Y sin sueño Y siento algo adentro de mí Algo nos está pasando ¿Cuánto dicen amén? Diga el que está su lado Algo me está pasando Entonces Elías Le da La oportunidad A los profetas De Baal De hacer Sus ceremonias Ellos Levantan un altar Con cuantas piedras No es de nuestro interés Ellos no lo hicieron Como Elías ¿Qué pusieron? Resulta que con todo Y que la ofrenda Fue colocada en el altar Y clamaban a su Dios Nunca bajó fuego Del cielo a la tierra Porque Baal No es Dios Y no hay fuera No hay Dios fuera De Jehová Nuestro Dios ¿Cuántos dicen amén? Resulta Que era tan intenso El clamor Pero tan Tan sin posibilidades De respuesta De su Dios Que terminaron Metiéndose Lancetas En el cuerpo Para que la sangre Chorreara Y brotara A ver si al menos La sangre sacerdotal Podía provocar En su ritual La intervención De su Dios Pero Elías Pero Elías Más bien Aleluya Se gozaba Y les decía Griten fuerte Tal vez anda durmiendo Tal vez está escondido Gloria a Dios Y al final del asunto No pudieron Entonces Elías Tomó Su turno Él si tenía Un número específico De piedras 12 Él si tenía Algunas cosas Que hacer Que son muy curiosas Pero Él Separó Donde estaba La gente De donde estaba El altar Haciendo Unas zanjas Él colocó Grano allí Y además De eso Él puso Leña Sobre el altar Puso el sacrificio Y echó Agua Sobre la leña Sobre las piedras Sobre el sacrificio Y sobre todo No solo una vez Sino dos veces Y tres veces Ahora mi tema Ya le dije No es por ahí Pero el resultado Fue que el hombre De Dios Levantó su mirada Al cielo Levantó sus manos Y clamó a Jehová Y dijo Jehová Dios Para que sepan Todos ellos Que solo tú Eres Dios En Israel Y se vuelvan a ti Y que yo soy Profeta tuyo Enviado Manda fuego Del cielo Y antes que sus palabras Hubiesen terminado O Él hubiera terminado De hablar sus palabras De pronto el fuego Cayó Aleluya Dice que consumió El agua El agua de la zanja El agua que estaba Encima de la Del animal Consumió el agua Que estaba Encima de la leña Encima de las piedras Aleluya Y todo el pueblo Al ver la manifestación Del poder Y la gloria de Dios Dobló las rodillas Y en un mismo día Y en un mismo día Toda una nación Aleluya Cambió su dirección Y cambió su corazón Hacia Jehová Dios Aleluya Y eso provocó Esa unción Y ese mover de Dios Tan fuerte Provocó varias cosas Número uno Que todo el asentamiento De hechicería Y de brujería Todas las influencias Todas las conexiones Todos los puestos Ocupados por brujos Y hechiceros Se vinieron abajo Porque entonces Bajo esa misma unción Elías provocó Que los profetas falsos Fueran llevados Al arroyo de Sizón Y ahí fueron Degollados Pero además de eso El hombre de Dios Bajo esta misma unción Suelta la palabra Al Rey Prepara tu carro Unce tu carro Prepara tus caballos Y corre Porque la lluvia viene Grande lluvia viene Es cuando el toma La decisión De enviar a su criado Para ver En la cima de la montaña Lo que está Esperando que aparezca Por el camino Por la Del mar Y cuando ya va Por siete veces El hombre ve Una nube Del tamaño Del puño De un hombre Y elías ya Aleluya Ha hablado la palabra La profecía viene La unción viene El poder viene La renovación viene El avivamiento viene Aleluya Y aparte de eso El cuando le dice Al Rey Que se prepara Que corre El comienza A correr Primero Aleluya Y el es el que lleva La voz cantante En la carrera Una maratónica Es el primer maratón Que no tuvo Medalla olímpica Porque la distancia Que hay entre Un lugar y otro Donde él corrió Eran más de 20 kilómetros Ahora esta es la historia Se la estoy recordando Pero El centro del mensaje No es ese El centro del mensaje Para reflexionar Felsi Lo he hecho un poquito Al propio Para que llegues Y cantes Una o dos Como ayer Porque la una se convirtió En un mundo De adoración Hermosa Al Señor Mi punto es La leña No hay nube Si primero no hay leña No hay avivamiento Si primero no hay leña No se acaba la sequía Si primero no hay leña No se vence La zanja de separación Entre un pueblo Pecador Y las cosas santas De Dios Si no hay leña Porque la zanja Y el agua Que tiene mucho símbolo Pero sobre todo Crean una Una separación Entre lo que es de Dios Y lo que hacen Los que no caminan Con Dios Pero Dios muestra Al descenar El fuego Que no hay O que no quiere Pared de separación Entre los mortales Y el fuego Viene de Dios Pero la leña Es el instrumento Aleluya Que Dios Utiliza Para encender Las piedras Para quemar El sacrificio Para tostar El grano Tipo de la palabra Y de la evangelización Para quitar La pared De separación Y para provocar La muerte Del ocultismo Y los hechiceros Y sus influencias Sobre una nación Y es a través Del fuego Que es captado Por leña Que puede arder En el altar Que entonces La sequía Se acaba La nube Puede venir Dios puede soplar Establecer una nube Sobre un lugar Aún el rey Puede correr Con todo Y su paganismo Y su pecado Entra bajo Una corriente De influencia Que aleluya Lo lleva A correr Y lo profético Corre Mire cuantas cosas Pueden pasar Porque hay leña Usted dirá También hay sacrificio También Pero resulta Que la leña Es un tipo Del hombre La leña Es tipo Del ser humano Dijo un amigo mío Una vez que lo oí Predicar Don Carlos Él decía Dios es el Más extraordinario Artista Porque él De un árbol Muerto Hizo una Extraordinaria Obra De arte Hablando De Jesús Hablando Simbólicamente El árbol Plantado Junto a corrientes De agua Es el creyente En el espíritu Pero cuando cortan El árbol De la raíz Le quitan La vida La subsistencia Propia La capacidad Personal De ser Y ahora Se convierte En un Tronco Inerte Si no es Bien secado Si no es Bien procesado Y si no es De buena Sepa No servirá No servirá Más que para Hacer humo Y no para Arder En el altar De Dios Porque estoy Hablando De esto No es Como para Que O no es Como los mensajes Que yo le Predico Lo que quiero Es Llamar Atención Hoy Yo me Desperté Como a las Cuatro De la mañana Me fui Al rato A la sala Y escribí Y escribí Una declaración Profética Que muchos Leerán En el transcurso Del día Otros Ya me Contestaron Que lo Leyeron Y le Llamé Leña Para el Fuego Y mire Lo que Puse Hoy Domingo Me volví A despertar Muy temprano Posiblemente Eran las Cuatro De la mañana Y ya El Espíritu Santo Como ha sido Su costumbre En los últimos Meses Me despertó Enfocado En Jesús Mi corazón Ardía En pasión Por amar A Jesús Por adorar A Jesús Y por Predicar A Jesús Desperté Consciente Y anhelante De que quería Voluntariamente Ser Leña Para el Altar De Dios Por eso Hoy Como un Profeta Del Altísimo Decidí Proclamar Algo Por ti Y por Mi Por tu Casa Hoy Declaro Y decreto Que yo Y mi Casa Somos Leña Preparada Por el Eterno En medio De los Valles De los Montes Y de los Desiertos De la Vida Para arder En el Fuego Santo De la Pasión Adoradora Por Jesucristo Declaro Que desde Este Día Somos Mi Casa Y yo Leña Altar Y ofrenda Declaro Que desde Hoy Somos Mi Casa Y yo Leña Y fuego Altar Y sacrificio Vivo De olor Fragante Para Jehová Nuestro Todopoderoso Dios Y concluye La declaración Hoy es Un buen Día Para arder Como Leña Seca En el Altar De Dios Es Es Entonces Cuando Pensé En Elías Que Hubiera Sido Si la Leña De Elías Es De esa Leña Verde Que no Sirve Para Arder Cuanto Se hubiera Perdido Cuanto No hubieran Doblado Sus Rodillas Es Que la Leña Nos Representa A Nosotros Y para Que Realmente La Leña Este Seca Muy Seca Usted Tiene Que Estar Muerto Muy Muerto Y yo Tengo Que Estar Muerto Muy Muerto Muy Cedido A La Voluntad Para Que Entonces Si Dios Que Tiene El Fuego Encuentra Un Hombre O Una Mujer Que Verdaderamente Sea Leña Seca Dispuesta A Ser Quemada Dispuesta A Ser El Instrumento Que En La Tierra Dios Use Para Que Entonces El Sacrificio Se Ha Quemado Y Suba Como Olor Fragante Para Que Entonces Las Piedras Que Ayer Tuve Una Experiencia Bien Singular Fui A La Finca Y Aquiles Me Invitó A Morsar Un Ratito Y Tenían Ahí Una Comida Peruana Esa Comida Peruana Se Hace Un Hoyo En La Tierra Y Entonces Ellos Colocan Ahí O Antes Colocan Las Piedras Como En Una Especie De Fogata ¿Verdad? Aquiles Algo Así Y Esas Piedras Toman Toman Fuego Hasta Que Se Ponen Blanca Significa Que Han Recogido Todo El Fuego Luego Lo Meten Dentro De Ese Hueco Que Tiene También Sus Hojas Ahí De Plátano Y Todo Y Por Capas Le Van Poniendo Camote Banano O Plátano Papas Carne Y Lo Tapan Y Lo Tapan Y Lo Tapan Y Lo Dejan Ahí Por Una Hora Y Resto Cuando Pasó El Tiempo Quitan Todo Oiga Y Esas Piedras No Se Pueden Coger Con La Mano Porque Si Usted Las Coge Con La Mano Le Dejan El Hueso A La Vista Verdaderamente El Fuego Hace Que Piedras Inertes Se Vuelvan Piedras Vivas Es Como Que Tienen Vida Piedras Que Queman Piedras Que Cumplen Una Función Piedras Que Cumplen Con Una Encomienda En Ese Caso Hacer Que El Camote El Plátano Y La Carne Queden Listos Para El Sacrificio Si no hay Leña Está Preparada Por Dios En Las Vicisitudes De La Vida Hermano Que No hay Nada Mejor Que Para Ablandar La Carne Que El Garrotazo Que El Golpe Ahora Ahora Hay Sazonadores Pero El Mejor Sazonador Y Cuando Se Ablanda La Carne Cuando La Leña Se Seca 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 Pero Muy Seca Mire Que Aprendí Del Camote Que Se pone Al Sol Verdad Es El Camote Por Un Día Y Cuando Le Meten Fuego Toma Un Sabor Dulce Exquisito Por eso Nosotros Decimos Que Camote El Fuego Es De Dios La Leña Es Nuestra Y Si Se Funde Fuego Con Leña Hay Sacrificio De Olor Las Piedras Muertas Se Vuelven Piedras Vivas Los Obstáculos Entre El Poder De Dios Y El Que No Debería Tenerlo Si No Hay Un Cambio Es Allanado Aleluya Y Dios Todo Lo Natural Todo Lo Que Representa Lo Natural Del Hombre El Agua Que Representa Lo Natural Que Estorba El Sacrificio Que Estorba El Fuego Que Estorba Lo Que Dios Va A Ser Que Impide Que El Grano Corra Es Consumido Por El Fuego Pero Para Eso Necesitamos Leña Por Eso Hay En Las Iglesias Árboles Que Todavía Están Demasiado Arraigados En La Tierra Todavía No Le Ha Sido Puesto El Hacha La Raíz Que Les Va Eliminar De Seguirse Nutriendo De La Tierra Dígase Del Mundo De La Carne De Lo Natural En La Casa De Dios No Se Cuántos Han Tratado Hacer Una Fogata Con El Árbol Equivocado O Con La Madera Verde Usted Hace Un Marascal Pero No Hace Nada Que Sirva A A Leña Verde A veces Hermanitos Y Hermanitas Leña Seca Que Con Solo Que Usted Lo Ve Usted Dice Tiene Cara De Leña Seca Cuando Se Encienda Cuando Le Caiga El Fuego En Verdad Adorará Al Rey Y Eso Traerá Un Avivamiento Diga Al Que Está A Su Lado Yo Quiero Ser Leña En El Altar De Dios Ahora Ya Lo Embarqué Porque Ya Lo Dijo Ahora Lo Van A Trabajar Para Ser Leña En El Altar De Dios Levante Sus Manos Al Cielo No Quiero Alargar Mucho Siempre Alargo Más Bien Hoy He Sido Muy Comedido Mueva Sus Manos Dígale Señor Yo quiero Ser Leña En El Altar De Dios Yo Quiero Ser Ese Instrumento Humano Que Haga La Conexión Con El Cielo Mismo Y Que Vaya Hacia Un Pueblo Que No Te Conoce Para Que A La Vez A Través Del Poder De Dios Doble Las Rodillas Delante De Ti Para Que A Través De Ese Fuego Se Quemen Todos Los Estorbos De Brujería De Hechicería De Incredulidad Todos Los Poderes Demoníacos Se Vengan Abajo Aleluya Y Entonces Podamos Ver Tu Gloria Y Y Nube De Tu Avivamiento Aparezca Aleluya En Los Cielos Provocándonos A Correr Como Profetas En Pod De Nuestro Destino Y Aún En Medio De Esta Unción Nos Llevaremos Hasta Los Gobernantes Que Ni Siquiera Te Confiesan Aún A Ellos Les Caerá La Gracia Les Caerá La Gloria Les Caerá El Poder Les Caerá La Bendición Todo Porque Hay Leña Para Arder Aleluya En El Fuego De Dios Mueva Su Mano Dígale A Dios Yo Quiero Ser Verdaderamente Leña Y Si Usted Ha Estado Pasando Pruebas Por Dificultades Hermano Bienvenido Al Equipo Aleluya No De Los Leñadores Sino De Los Que Somos Leña Para Arder En El Fuego Del Espíritu Santo Amén Porque Cuando Uno Pasa Por Usted Simplemente Usted Le están Quitando La Vida Propia La Vida Natural Para Ponerlo A usted Aleluya Como Una Piedra Viva El Fuego Te Está Encendiendo El Fuego Te Está Haciendo Aleluya Que Tú Puedes Ser Usado Para Como Esa Comida Típica Del Perú Aleluya Que Esas Vegetales Sean Cocinados Esa Carne Se Cocinada Con Un Sabor Extraordinario Aleluya Para Eso Es Que Dios Nos Está Pasando Por Por El Proceso Porque Necesita Leña Para Que El Fuego Venga La Encienda Y Eso Provoque Un Avivamiento En Toda La Tierra En Toda La Nación Cuanto Dicen Gloria a Dios Aleluya Algo Le va A suceder A Tu Casa Algo Le va A Pasar A Tu Ciudad Cada Vez Que Dios Trata Con Alguien Algo Nuevo Viene Cada Vez Que Dios Trabaja Con Alguna Persona Es Porque Algo Va A Suceder Aleluya Usted Aleluya Usted No Pierde Dios Gana Porque Con Dios Aleluya Acuérdese Que Los Que Amamos A Dios Aleluya No Caminamos Con Despropósito Alguno Sino Que Los Que Amamos A Dios Todas Las Cosas Obran Para Bien Los Que Somos Llamados Conforme A Su Propósito Eterno Aleluya Gracias Levante Sus Manos Al Cielo De Gloria A Dios Del Cielo Bendiga El Nombre Del Señor Usted Diga Conmigo Yo Quiero Ser Leña Para Arder En El altar De Dios Me Está Entendiendo La Conexión Cuando Tú Eres Leña Y Hay Fuego De Dios Aleluya Fuego De Dios Que Desciende Dios Encuentra La Vía Correcta Para Mandar El Fuego Y Cuando Dios Manda Fuego Hermano El Diablo Sabe Que Perdió La Batalla Los Demonios Saben Que Perdieron La Batalla Los Hechiceros Saben Que Perdieron La Batalla Y Dios Sabe Que Aún Los Gobernantes Que No Tienen Mucha Claridad En Cómo Gobernar Un Pueblo Recibirán La Voz Profética Que Los Llevará A Su Destino Levante Sus Manos Y Diga Gloria A Dios Diga Señor Yo Quiero Ser Leña En El altar De Dios Yo Me Levanté Hoy Con Las Ganas De Ser Leña De Ser Fuego Alabado Sea Dios Ya Significa No Quiero Hacer Algo Para Que Me Vea Nadie Yo Quiero Arder Yo Quiero Ser Fuego Yo Quiero Aleluya Agradarte Aquí Quiero Entrar En Esa Dimensión De Pasión Que Se Me Olvide Todo Que Se Me Olvide Cualquier Cosa Aleluya Pendiente Y Solo Estar Enfocado En Ti Para Adorarte Aleluya Levante Su Mano Voy A Pedir A Felsi Que Él Venga Y Le Conseguimos Un Micrófono Y Usted Levanta Sus Se Da Cuenta Esto Esto Da Como Para Un Seminario Para Que Sirve La Leña Que Logramos Con Leña Verde Con Leña Seca Cuantas Cosas Cuando Somos Leña Hermano El Fuego De Dios Cae Ineludible Habrá Un Impacto La Leña Conecta El Cielo Con La Tierra La Tierra Tierra Tierra